Atención, atención, pasajeros al tren, el expreso de la cigarra va a partir. No sé si ya les conté, que la otra noche soñé, que yo no era más mi yo, sino que era un viejo tren, que yo no era más mi yo, sino que era un viejo tren. Era solo un gran bajón, muy cargado de ilusión, no paraba de reír al llegar a la estación. No sé si ya les conté, que la otra noche soñé, que yo no era más mi yo, sino que era un viejo tren, que yo no era más mi yo, sino que era un viejo tren. Con mi máquina al vapor, me fumaba hasta el carbón, rechinando mi campeoma por los rayos del sol. Chucu 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 chú, chucu chucu chú, chucu chucu chú, chucu chucu chú. No sé si ya les conté, que la otra noche soñé, que yo no era más mi yo, sino que era un viejo tren, que yo no era más mi yo, sino que era un viejo tren. Me saludan al pasar, los dorsales y el tribal, y me espera un viejo andén, con su abrazo más cordial. Chucu 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 chú, chucu chucu chú, chucu chucu chú, chucu chucu chú. No sé si ya les conté, que la otra noche soñé, que yo no era más mi yo, sino que era un viejo tren, que yo no era más mi yo, sino que era un viejo tren. Chucu 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 chuc ¡Suscríbete al canal!